La subsecretaría de control del municipio adelanta operativos de sensibilización sobre el ruido generado por los altoparlantes de los establecimientos de comercio. Estamos llevando a cabo unos operativos a lo largo y ancho de la ciudad de Pasto, sobre todo en los ejes donde hay mucho comercio. Tenemos supermercados, tiendas, donde se ejerce el tema de la contaminación acústica. La contaminación acústica en cuanto a que ponen bafles o perifoneos en los corredores de la ciudad y de los espacios. Eso quiere decir que esos controles, mejor dicho, van encaminados al nuevo código de policía, la ley 1801 del 2016, donde prohíbe el perifoneo y la contaminación sonora en todos estos establecimientos. La norma prohíbe que los parlantes estén hacia afuera del establecimiento. Los bafles no deben estar en ningún caso puestos hacia afuera del espacio público, sino hacia el interior de los establecimientos. El código también establece unas sanciones y unas multas. La multa sería un comparendo tipo 4 de un salario mínimo y la suspensión de la actividad. Entonces, en este momento estamos haciendo un trabajo de socialización con todos estos establecimientos de comercio. Hemos estado en este momento en la calle 17, cerca de la calle 18, en este momento estamos en la 10, para hacer este trabajo de socialización y evitar que se genere la contaminación acústica y sonora alrededor de la ciudad de Pasto. Ya se han impuesto comparendos a establecimientos de comercio por no acatar la norma.